Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Les saluda Ernesto Netillo Redondo para hablar de este par de equipos que han llamado bastante la atención en este torneo. Hablamos del fútbol mexicano y hablamos del equipo de las Águilas de la América y de la Chivas Rías del Guadalajara. Dos equipos que han llamado la atención este torneo porque no ha sido su mejor torneo. De Guadalajara lo hacemos a un lado porque ya sabemos, tienen bastantes temporadas sin tener buenos torneos. Eso está claro, no estoy descubriendo el hino negro al decir que las Chivas no han tenido buenos torneos. Pero las Águilas de la América sí venían teniendo un par de torneos. Tres torneos aproximadamente fueron los que dirigió Solari, en los cuales dos torneos, uno fue sublíder y en el otro fue líder. Totalmente en ese momento podría haberse convertido en campeón indiscutible en el formato de Europa. Al que venía acostumbrado Santiago Solari, pero ¿qué pasó? Le falló en liguilla, le falló el repechaje. En una ocasión te echó Pumas entrando en onceavo lugar. ¿Qué pasa después de este torneo? En último lugar, las Águilas de la América deciden quitarlo del lugar, quitarlo de ser director técnico de las Águilas de la América y ponen a Fernando Ortiz como un interino. Bueno, cualquiera hubiera pensado es que las Águilas ya tienen un plan B y van a buscar a alguien. Bueno, pues ¿qué pasó? Fernando Ortiz empezó, cayó en su primer partido, en su presentación, después tuvo un empate y lleva cuatro victorias de manera consecutiva y ya tienen el lugar número ocho a las Águilas de la América y con vista a meterse, ¿por qué no? de manera directa a la liguilla. Bien por el trabajo de Fernando Ortiz, que poco a poco ha ido trabajando para mejorar a este equipo. Por la otra parte, están las Chivas Reyes del Guadalajara, que como decía, no la están pasando nada bien. Bueno, pues hace unas semanas, hace un par de días, quitaron a Marcelo Michel Leaño del lugar de ser director técnico. Ponen a Cadena, quien estaba haciendo cosas interesantes en el tapatío, como líderes en bastantes jornadas y van y enfrentan al Cruz Azul y terminan ganando y se meten una vez más a la zona de repechaje. ¿Quién llegará más lejos? ¿Usted? Me gustaría que me lo dijera aquí en los comentarios. Mi nombre es Ernesto de Tío Redondo, sigan Enlace Deportivo.